¿Qué es el manejo de vacas receptoras para la transferencia de embriones? ¿Qué es el manejo de vacas? Cuando llegamos a la condición óptima, nosotros aplicamos el protocolo de sincronización para la transferencia de embriones, que esta la llevamos a cabo en un lugar totalmente estéril, con un manejo adecuado que en este caso lo manejamos con cero estrés. Y antes de realizar la transferencia de embriones, hacemos la evaluación del aparato reproductor de cada vaca para confirmar que la vaca receptora se encuentra en el estado óptimo para la recepción del embrión. Una vez haciendo la transferencia del embrión, nuestras vacas pasan a una zona de confort. Para nosotros en Moreno Rancho, una zona de libertad nos referimos a que sea libre de dolor, de estrés térmico, de lesiones, de sed, de hambre y de infinidad de aspectos para que nuestra vaca tenga la mayor libertad de expresar su comportamiento natural. Este proceso va acompañado igual con la disposición de sales minerales a libre acceso y la suplementación, como lo hicimos en la preparación. Todo esto se lleva a cabo hasta lograr el término de la gestación, que es cuando obtenemos nuestro producto más importante. En este caso, que es nuestro ternero. Una vez obteniendo nuestro ternero, nosotros podemos evaluar el buen manejo que le hicimos a nuestras vacas receptoras teniendo una cría sana y saludable.